... ...Valencia, largaron los participantes, en la sexta valida para el 5 y 6, pareja la partida, de inmediato Tito Divo por el lado exterior, toma el comando de la prueba, ataca hacia el segundo, un balín, se viene metiendo Poké Edition entre ellos, y por el lado interior viene apareciendo Lil Cat, hay 4 animales peleando por la primera colocación, destaca Lil Cat, en el segundo Poké Edition, hacia el tercero, un balín, en el cuarto Tito Divo, hacia el quinto, con trabajo, en el sexto viene Pura Plata, del primero al sexto, hay escasos 3 cuerpos, seguidamente para el séptimo, Priamo, en el octavo para adelante, en el noveno, Awesome, seguidamente hermano Efraín, se quedó Don Fast Dancing, aproximadamente unos 12 cuerpos en el último lugar, 24-2, el primer cuarto de milla, Lil Cat al frente, viene presionando Pura Plata por el lado exterior, se le coloca al medio cuerpo, sin embargo, Lil Cat mantiene diferencia, hacia el tercero, un balín, viene a 3 cuerpos, en el cuarto mejora para adelante, por el lado interior, cuando se aproxima a la última curva, ingresa en la recta decisiva, con Lil Cat al frente, en el segundo, Pura Plata, hacia el tercero, un balín, en el cuarto para adelante, Pura Plata, corre mucho por el lado exterior, Pura Plata, es una exhalación, ya toma el comando de la carrera, en el segundo, Lil Cat, va a ganar Pura Plata, en tremenda performance, ganó Pura Plata, en el segundo, Lil Cat, tercero para adelante, cuarto, un balín, quinto, con trabajo, sexto, Don Fast Dancing, Priamo, el caballo Poké Edition, Awesome, el caballo Tito Divo, hermano Efraín, arriba en el último lugar. Gracias. 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 Gracias.